Datos sobre el cerebro, módulo 2. Nuestro cerebro. Nuestro cerebro pesa alrededor de 2.8 libras. Esto es en condiciones normales o promedio, porque hay distintas condiciones de salud que pueden hacer que el cerebro pese menos, como la microcefalia o la hidrocefalia. Así que, un cerebro normal, la inormal, entre comillas, pudiese ser, estar pesando entre 2.87, un poco menos, un poco más, pero esos son los parámetros. En su superficie posee dos características principales, que son los surcos, las que son las zanjas pequeñas que hay alrededor de este, y los giros, que son estas superficies arrugadas que usted ve, que asume como posiciones o como la forma de una montañita. Y es lo que caracteriza cuando uno mire el cerebro a prima facie, que usted ve que tiene como unas zanjas y lo que está encima de las zanjas. Esos son los giros. También, sobre todo en aquellos cerebros frescos, pensando un poco cuando sacan un cerebro o lo operan, también los cerebros tienen venas capilares, etc. Así que, porque tienen sangre que circula y que también ayuda a mover nutrientes adentro de este. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita nutrientes y mucho oxígeno, sobre todo, para poder funcionar. Por eso es que siempre es bien preocupante cuando una persona tiene un accidente y de momento le hacen un electroencefalograma, que vamos a hablar ya mismo de él, pero es un conjunto de diodos que se colocan en la superficie del cerebro para tratar de medir la conducción cerebral, el comportamiento eléctrico del cerebro. Y cuando no hay comportamiento eléctrico en el cerebro o es bien pequeño, eso es sumamente peligroso porque también para que se den esas conducciones eléctricas hace falta oxígeno. Así que eso es importante. Es una masa que es integrada. El cerebro, cuando usted lo mira, van a ver algunos videos sobre ello, es totalmente integrado. Eso no es que esté constituido en unas partes particulares. Nosotros sí hemos definido unas estructuras con unas funciones determinadas en el cerebro para tratar de poder entender cómo se comportan, por ejemplo, los lóbulos frontales que tienen que ver con los procesos de toma de decisiones, el funcionamiento ejecutivo. Y cuando decimos ejecutivo es que toma toda la información, tanto la información de los sentidos, la percepción, así como las emociones, y la integra para llegar a unos juicios particulares. Así que es una masa integrada. Ahora bien, eso no implica que no se comunican los... No hay comunicación entre las áreas del cerebro. O sea, las mismas neuronas constituyen conexiones que se mueven a través de todo el cerebro. Al contrario, si eso no existiese, el cerebro no pudiese funcionar como un todo. O sea, no pudiéramos ver el mundo como un todo. Por ejemplo, pudiésemos observar un árbol y poderlo describir, saber primero qué es el árbol, poderlo describir en sus detalles, necesitamos de todo el cerebro. Incluso de las emociones, me gusta el árbol, qué lindo es, qué feo es, oh, qué horrible, no me gusta. O es un árbol peligroso. Así que esta masa, que es tan importante para nuestra supervivencia, trabaja de manera integrada gracias a las neuronas y a las conexiones sinápticas que ocurren entre estas. Ahora, las partes que se han sido definidas dentro del cerebro, las más grandes, sobre todo los lóbulos frontales y prefrontales, son los que nos ayudan a procesar aspectos complejos de la vida, que desde hace miles de años está configurado para ayudarnos a sobrevivir evolucionar y desde luego reproducirnos. El cerebro no posee receptores de dolor, eso es bien interesante. El cerebro de por sí, usted puede hacer una incisión dentro del cerebro y el cerebro no siente dolor, no siente dolor, pero sí tiene unos receptores de dolor que recogen la información del sistema nervioso central. Por ejemplo, yo me quemo un dedo, inmediatamente las neuronas de esa área le envían un mensaje al sistema nervioso central donde llegamos finalmente al cerebro que interpreta ese tipo de dolor como quemadura. Pero dentro del mismo cerebro no existen receptores de dolor. Incluso por eso algunos de ustedes probablemente han visto algunas operaciones donde no se le expone anestesia generar a las personas y se han hecho trepanaciones en el cerebro y cortado pedazos de cerebro y la persona no lo siente. Claro, la persona va a sentir, o sea, hay receptores de dolor en la cabeza, en la piel. El cortarte la piel para llegar al cráneo, la persona va a tener dolor. Ahora bien, una vez se elimina ese pedazo de piel, hasta ahí uno siente dolor. Ya una vez se corta el cráneo y se interviene en el cerebro, directamente usted no va a sentir dolor como tal. Continuando con nuestro cerebro, nuestro cerebro es cerca de 5 a 7 veces más grande de lo esperado en comparación con el cuerpo de cualquier mamífero. Es natural pensar muchas veces que, espérate, que los seres humanos no son, tienen un cerebro, sí, grande en comparación con algunos primates pequeños, pero los elefantes tienen un cerebro más grande, claro, pero en proporción. Cuando hablamos en proporción, el cerebro de un elefante es más grande que el de un ser humano, pero en proporción, cuando uno compara el tamaño del elefante con el tamaño de un ser humano y su configuración, el cerebro nuestro es sumamente grande, claro, y está mucho más desarrollado. A pesar de que el elefante es un animal sumamente inteligente, tiene las áreas prefrontales bastante desarrolladas, por eso es que la puede hacer truco, es bien intuitivo, es un animal sumamente social, sumamente social, pero la realidad es que el ser humano en proporción, me lo ha comparado con otros animales, sobre todo animales, por ejemplo, los reptiles, por decir, los insectos y los peces, anfibios, etc., en proporción, tienen el cerebro mucho más pequeño que nosotros los seres humanos. Así que esa parte es bien importante y desde luego, no fuimos así toda la vida, todo el tiempo. Nuestros antepasados, nuestros antepasados, tenían cerebro más pequeño, excepto el Neldentalia Australopithecus, pero curiosamente el issue con estos antepasados nuestros era que no tenían los lóbulos frontales tan desarrollados como nosotros. Por ahí es que viene una tesis ahorita, la tesis del cerebro social. Así que esa parte es bien importante porque sí tuvimos antepasados antepasados que realmente tenían cerebros más grandes que nosotros en proporción, pero los lóbulos prefrontales, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, es que están en parte de estos órganos que están, ¿verdad?, o esta parte del cerebro que la tenemos en la frente y que se extiende un poco hacia la mitad del cerebro, cerca de donde se encuentran las áreas emotoras y somatosensoriales, son parte de lo que es los lóbulos prefrontales y frontales. Así que el tamaño de nuestro cerebro también nos ha permitido, y el tamaño de algunas áreas del cerebro nos ha permitido ser tan efectivos como hemos sido como especie. Claro, también el tener el cerebro grande nos ha llevado a cometer grandísimos errores a través de la historia. No perdamos de perspectiva eso. Pero como especie, ¿verdad?, hablando desde la perspectiva de la evolución y de la psicología evolutiva, hemos sido una especie que no se ha podido extinguir todavía por el tipo de cerebro que tiene. Ahora bien, el cerebro al nacer es el 30% del tamaño de lo que será el cerebro de un adulto. Eso significa que en la medida que vamos creciendo, ¿verdad?, nuestro cerebro va creciendo vertiginosamente hasta que llega a un punto que deja de crecer. Como por ejemplo, a los tres años, el cerebro de un niño es el 80% del tamaño de un cerebro en la adultez, y a los cinco ya es el 90%. De ahí en adelante, van a pasar varios años en lo que el cerebro deja, o por lo menos no es que deje de crecer, porque también cuando nosotros hablamos que se crean conexiones entre neuronas, esas conexiones ocupan espacio en el cerebro y generan más peso. Pero, por ejemplo, ese 10%, para llegar al órgano, pensando en si fuera un músculo, los músculos de nuestro cuerpo normalmente llegan a un tamaño a cierta edad. Sobre todo después que pasamos la pubertad, la adultez temprana, ese músculo llega a un tamaño definitivo que puede aumentar con el ejercicio. Lo mismo pasa con el cerebro. Las conexiones neuronales crean mayor espacio y hacen que crezca el cerebro en diferentes áreas. Así que eso también es interesante. Ahora, el cerebro de un adulto es interesante porque logra dejar de crecer en tamaño per se entre los 20 y los 25 años. Hay unos autores que te dicen 21, otros 22, 23, otros 25. Si yo promedio, por lo menos las revisiones de literatura que yo he hecho, si yo hago un promedio, el momento en que deja de crecer un cerebro en términos generales, el promedio es ser unos 22 años. O sea que todavía voy a extrapolar esto de forma interesante. Por ejemplo, un estudiante universitario que usualmente entra a los 18 años y se gradúa a los 21, un estudiante universitario pudiese graduarse de una universidad sin todavía su cerebro estar totalmente, haber llegado al tamaño, pues que va a dejar de crecer. Así que eso es interesante. ¿Verdad? Que todavía hay inmadurez en el cerebro de un estudiante universitario. Claro, lo interesante es que la madurez es un proceso de vida. Por eso es que envejecemos constantemente a través de la vida. Y usted puede graduarse de la universidad, sentirse que tiene toda la madurez, pero su cerebro todavía confronta dificultades en cómo poder manejar situaciones sumamente complejas en la vida. Sobre todo, las relaciones humanas. Por eso es que los investigadores, los que hemos trabajado el campo de la psicología, de las emociones o la inteligencia emocional, vemos que el ir creciendo y madurando a través de la vida resulta ser una ventaja en términos de que se van fortaleciendo nuestras conexiones entre las áreas asociadas a las emociones y las áreas asociadas al pensamiento ejecutivo. Y eso nos genera la madurez para ser más emocionalmente inteligentes, excepto con personas que tienen problemas socioemocionales ya desde tiempo. Porque ustedes pueden debatirme de que, pues mira, yo tengo profesores que son inmaduros todavía. Pues claro, eso es cierto. Y usted lo puede, sobre todo el estudiante de psicología, lo puede plantear claramente. El issue es que esas personas, cuando uno mira, tienen problemas mentales desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho mucho más difícil adaptarse a aquellos que no han tenido dichos problemas y que su cerebro ha ido poco a poco madurando con el tiempo y creando conexiones neuronales fuertes entre los lóbulos prefrontales y el sistema límbico que está asociado a las diferentes emociones. Que ahí está la clave. Que al final del día las emociones, quien las controla es el área de los lóbulos prefrontales. Pero después vamos a hablar un poquito de eso. Estoy bien en un proceso de introducción de este tema que es apasionante porque nos ha enseñado mucho cómo realmente se nos hace difícil cambiar comportamiento y actitudes en la gente, pero es porque su cerebro está configurado de una manera tal que no lo permite. Así que esa es la parte interesante de la neurociencia y sobre todo cuando se aplica a los problemas en el lugar de trabajo. Ahora, ¿por qué tenemos un cerebro? Algunos científicos argumentan que el propósito principal del cerebro es ayudarnos a navegar por el mundo. O sea, movernos. Si seguimos la tesis darwiniana, si seguimos la tesis darwiniana hasta la tesis de Hamilton de la evolución y la genética y lo que es los procesos de adaptación, evolución y ruido. Pero, por ejemplo, en el caso particular de Darwin, nosotros nacemos de un ancestro común, técnicamente, que basado en los estudios antropológicos se encontraba en el África. Pero, ¿qué pasa? Para podernos dispersar por el mundo, necesitamos desarrollar un cerebro mucho más ágil, mucho más fuerte y robusto. Por ejemplo, nuestros primos inmediatos, que son los primates, los monos, los monos son bien regionalistas. Incluso, ese regionalismo les ha llevado muchas veces a afectarse en términos de que han estado por extinguirse algunas especies. Algunas se han extinguido de primates. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir en un solo lugar y donde viven mueren. Y estos grupos, estas camadas de monos, podían quedarse viviendo en un lugar, sobre todo mientras hubiese insectos, hubiese plantas para comer y no se movían más adelante. El ser humano, por el contrario, como especie, empezó a convertirse en una especie nómada, empezó a moverse para tratar de conseguir más frutos. Y esa capacidad de moverse fue dándole al cerebro y moverse no solamente a nivel motor, sino también geoespacialmente. O sea, poder identificar un lugar de otro. Donde yo, por ejemplo, me movía porque me voy a mover de un espacio a otro por la simple realidad de que me quedé sin plantas que comer, no veo, no hay animales inmediatos que yo pueda cazar. Y entonces, el ser humano empezó, nuestros antepasados, a moverse, sobre todo hacia el norte, hacia el norte de África, donde empezaron a experimentar diferentes tipos de retos. Y eso fue fortaleciendo su cerebro, desde cazar animales pequeños a cazar animales grandes como equipo, que son un comportamiento puramente social, hasta cómo establecer estructuras sociales, tribales, donde unas personas se dedicaban a tener unas funciones y otras. Unos eran cazadores, otros recolectores, otros se dedicaban a cuidar a los ancianos, otros se dedicaban a cuidar a los niños. En fin, toda esa complejidad social genera la tesis de por qué tenemos el cerebro que hoy contamos. Así que, esa es una de las razones principales de por qué nuestro cerebro se ha desarrollado y por qué tenemos un cerebro. Porque también hay especies que tienen unos sistemas cerebrales sumamente simples, sobre todo algunos gusanos, por ejemplo, algunos peces que tienen unos cerebros bien simples y algunos no tienen cerebro, no tienen lo que se puede llamar una masa encefálica, sino una o dos neuronas simples que les ayudan a simplemente sobrevivir, adaptarse y reproducirse. ¿Por qué? Porque viven un estilo de vida sumamente simple. Basado en la simplicidad, es que estos teóricos del tamaño del cerebro argumentan que si tú vives una vida fácil o sencilla, bien sencilla, donde haces pocas tareas, pues tu cerebro, las conducciones neuronales son mínimas. Y eso es lo que ha hecho que algunas especies no necesiten ni un cerebro para poder, simplemente algunas neuronas que no construyen o no constituyen un cerebro como tal. En el caso de los seres humanos, el cerebro con el que contamos en el día de hoy, no solamente nos ayuda a reproducirnos, nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a sobrevivir, sino también a construirnos como individuos. O sea, afectan el concepto de lo que es el yo y el concepto del yo es puramente social y la personalidad, que se define como características individuales del individuo, pero también se construyen en función de las relaciones sociales. ¿Por qué nuestro cerebro ha crecido? Yo he hablado un poco de eso, pero vamos a profundizar. Hace dos millones de años atrás, el cerebro de nuestros antepasados era igualito al de los primates. Ahí tenemos desde Lucy, que se habla de que Lucy fue la primera configuración de lo que van a ser posteriormente los homos, el género homo, hasta el homo habilis, tuvimos el homo erectus, el homo, cuando teníamos unas características bien alineadas con los primates, pero nos convertimos en el homo erectus, donde nos paramos y empezamos a caminar con dos piernas, hasta que nos convertimos en el homo habilis, que es social, puede hacer ciertas actividades de carácter rústico y tiene cierta habilidad cognitiva, hasta posteriormente convertirnos en el homo sapiens, que por eso es que no somos homo sapiens, el hombre que sabe, en esta línea. Ahora, con el tiempo, la evolución causó que nuestro cerebro creciera en grosor, a nivel cortical, cortical es la parte superior, donde estaban básicamente los gyrus, a nivel cortical, donde está la materia blanca y la materia gris, que nuestro cerebro creciera entre tres y cuatro veces más que el de los primates, y sobre todo, un poco se une al próximo punto de la presentación, que es que también el cerebro ha crecido por la necesidad de manejar las relaciones sociales, la complejidad de las relaciones sociales. creció porque tenía que aprender a ser más sofisticado en no solamente recoger las semillas, frutos, sino también poder sembrar, pero más allá, empezó a desarrollar destrezas más sofisticadas para poder cazar grandes animales y poder alimentar a muchas personas, porque no es lo mismo cazar una ardilla que cazar un mamut, o cazar un tigre de bengala, o defenderse incluso de un tigre de bengala. Así que, ahora lo que es interesante es que el tamaño, el tamaño del cerebro del ser humano comparado con un chimpancé promedio tiene una diferencia bien pequeña, pero que permite que pasen cosas grandes. Ahora bien, neuronas. La neurona, como les decía, las neuronas están dentro del cerebro y se mueven a través de todo el cerebro, o sea, la eficiencia del cerebro viene en la cantidad de conexiones neuronales que hacen a través de todo el cuerpo. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, el área obsidital, que es la parte de atrás del cerebro, está bien asociada con aspectos visuales, pero el área temporal está asociada con la visión. También, el área en la parte superior de la corteza cerebral, a lo que le llaman el área parietal, tenemos también el área somatosensorial que es como un área ejecutiva donde trata de integrar todas las neuronas que se asocien con los sentidos. el tacto, la audición, la visión, y desde luego, por ahí, en el área temporal, el bulbo olfatorio que tiene que ver con el olfato. O sea, es que es interesante como todas esas áreas que están bien asociadas, o sea, tienen neuronas bien asociadas a unas funciones, pero se tienen que interconectar con otras para yo poder apreciar a nivel sensorial y poder percibir lo que estoy viendo. Y que eso es maravilloso el papel de las neuronas en nuestro cerebro. A pesar de que hay, en términos de nombre, hay dos tipos de neuronas. Las neuronas y las glías. Pero dentro de, ¿verdad? De cada una hay diferentes tipos de glías. Por ejemplo, por decir alguna, están las neuronas motoras, por decir alguna, las piramidales, ¿verdad? Y las glías, que las glías no se les da mucha importancia, pero son sumamente importantes porque son como una red que ayuda a que las neuronas se unan unas con otras. Es como un piso. Las glías sirven como si fuera un piso o una red que hace que las neuronas se muevan y se transporten y se conecten unas con otras. Y se ha encontrado que no solamente sirven de base para que las neuronas se conecten sino también ayuda a facilitar las sinapsis o conexiones entre neuronas y como las neuronas también metabolizan porque la neurona al final del día es una célula y como célula tiene que metabolizar, ¿verdad? Tiene que recibir combustible, tiene que recibir oxígeno, proteína, las grasas, etcétera, etcétera. Metabolizarla dentro del soma o el cuerpo celular y descargarlo. Las glías se encargan de procesar incluso el descargue, lo que la célula bota luego de metabolizar, las glías se encargan de transportar fuera, cosa de que no afecte su comportamiento. Así que las glías y las neuronas son sumamente importantes y tienen unos roles que son respetables ambos. Una necesita a la otra y viceversa. Ahora, las glías son en mayor cantidad porque son unas redes, son como unas redes, por eso es que son mucho más que las neuronas y sirven de apoyo y para la metabolización según les dije. Ahora, las neuronas como tal reciben, procesan y transfieren información. Ahora, un cerebro típico posee nada más y nada menos que 86 billones de neuronas, que eso es una cantidad bien respetable. Y un dato interesante es que las neuronas, digo, perdón, las glías, cuando maduran se pueden regenerar. Si se debilitan, se regeneran para seguir cumpliendo sus dos funciones fundamentales, la de servir de red para que se muevan las neuronas, pero también para ayudar a metabolizar. Las neuronas, por otro lado, cuando mueren no se regeneran, nacen otras neuronas, se crean otras neuronas y que eso es un dato importante también a considerar. Componentes de las neuronas, pues, ahorita mencioné el soma o el cuerpo celular. Allí, en el cuerpo celular, usted va a encontrar material genético, pero también va a encontrar el ADN, va a encontrar también como todo, como células, va a encontrar los mitocondrias, los ribosomas, aparato de Golgi, todos estos elementos que ayudan a cuando entran los nutrientes procesarlos como energía y descartarlos a través de la clía. También tenemos las dendritas que son ramificaciones que ayudan o facilitan el envío y la recepción de la información. también dentro de la misma neurona tenemos el axón que es una dendrita grande, es mucho más grande que las dendritas regulares y ella lo que hace es que envía señales a otras neuronas a altos niveles de velocidad. O sea, las dendritas se conectan con otras neuronas para compartir información, pero los axones envían información a otras neuronas mucho más rápido. Se estima que entre 100 y 1 y 100 1 y 100 metros por segundo. Así que entonces como mencionamos a pesar de que el cerebro cuando nacemos es un 30% de lo que será cuando seamos adultos nacemos más o menos con la misma cantidad de neuronas que vamos a tener cuando seamos adultos pero mucho más pequeñas y desde luego las neuronas del cerebro son mucho más pequeñas que otras neuronas por ejemplo las neuronas motoras pueden tener pies de largo dentro del cuerpo porque corren por todo el sistema nervioso central y se conectan desde el cerebro al tenemos el cordón espinal y se mueven de manera aferente y eferente entrando van y vienen a los músculos yo puedo tener una neurona que tenga varios pies porque se mueve desde los músculos hasta mi cerebro y viceversa por eso es que son eferentes y eferentes o sea se mueven para adelante y para atrás o para arriba o para abajo como ustedes quieran verlo ahora para que se comuniquen tanto las dendritas como el axón tiene que surgir lo que se conoce como una sinaxis las neuronas nunca se van a tocar ni las ni las ni las axones nunca se van a tocar ni se agarran sino que simplemente la punta de las dendritas y del axón se pegan bien cerquita de las axones o dendritas de otras neuronas pero nunca se tocan pero en ese espacio es que se crea la sinaxis ese es el espacio que existe entre las dendritas y los axones debido a que estas nunca se van a tocar pero allí allí pasa unas acciones neuroquímicas en ese espacio es que se va a producir una comunicación entre las neuronas por medio de los neurotransmisores que son varios ¿verdad? esto es un resumen en términos generales de la de lo que es el comportamiento del cerebro muchos de ustedes ya han pasado por el curso de yo le digo neurociencia pero realmente es el curso de psicología fisiológica porque se cubren otras áreas que se asocian con el cerebro pues como la audición y los sentidos etcétera etcétera tienen potasio potasio por decirle algunos algunos de ellos y y pues tenemos sodio y son son varios los neurotransmisores por ejemplo el más conocido es la dopamina ¿verdad? que se dice que es el neurotransmisor de del placer o de la recompensa tenemos la la oxitocina que está asociada también al a la a los vínculos de de apego serotonina que también nos permite recibir mensajes que nos estimulan a a movernos y hay mucho esta GABA hay incluso GABA en algunos casos funciona como neurotransmisor y en otros casos también como hormona tienen como comportamientos duales bien interesantes así que ahí los neurotransmisores son varios tienen varias varias funciones una sin el conectan con otro así que pues lo importante aquí es que esos neurotransmisores facilitan que una neurona se comunique con la otra y estas conexiones ocurren por lo general a razón de 40.000 por segundo o sea 40.000 conexiones por segundo en niño y ya en adelante pueden existir hasta un trillón de conexiones ahora las neuronas se conectan continuamente y generan conexiones fuertes entre ellas que eso eso es sumamente también importante las neuronas se conectan y recolectan continuamente y reconectan continuamente para crear lo que se conoce como la neuro plasticidad la neuro plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar conexiones neuronales por medio del aprendizaje por medio de la experiencia por medio de situaciones ha habido personas que han tenido lesiones en el cerebro y las neuronas o sea el área donde se impacta esa lesión las neuronas mueren pero hay las neuronas que están alrededor que están vivas se mueven alrededor de donde ya no hay neuronas por la lesión y tratan de reconectarse por eso es que hay personas que muchas veces parece que no se van a recuperar de una lesión y se recuperan porque las mismas neuronas se buscan entre ellas y buscan compensar buscan compensar el área donde se perdieron neuronas del área del cerebro así que eso es lo que se le llama neuroplasticidad y esa capacidad de nosotros aprender constantemente hace muchos años atrás cuando yo era estudiante de psicología bien temprano recuerdo que profesores de psicología básica te decían que las neuronas pues ya después de los 20-25 años dejaban de conectarse y reencontrarse entre ellas que morían muchas y que el cerebro iba muriendo en el tiempo ya posteriormente nos hemos dado cuenta por lo menos en los pasados 20 años de que todo eso es falso de que nuestro cerebro constantemente está en evolución está aprendiendo y reaprendiendo si por ejemplo lo vamos a ver un un poco con el famoso caso de y le vamos a poner ese video de los conductores de Londres donde estos conductores en Londres tenían los lóbulos prefrontales y el área tegmental mucho más desarrollado ¿por qué? porque se les exigía que conocieran todas las calles y todos los barrios y todo lo asociado geoespacialmente con Londres y ese era un requisito primordial incluso para tener la licencia como policía o sea se tenían que conocer todos como diríamos rupestremente todos los recovecos de Londres y ¿qué pasa? Investigaciones que se hicieron con estos con estos conductores encontraron que tenía áreas cerebrales sobre todo lóbulos prefrontales y el área tegmental mucho más amplios y el hipocampo incluso el hipocampo era mucho más grande en tamaño que el de una persona normal sobre todo el hipocampo que tiene que ver con la memoria y se ha encontrado que se asociaba mucho más a la memoria a largo plazo pero también a corto plazo y también ayuda mucho en la memoria somatosensorial o sea por ejemplo el hipocampo usted para aprender a imitar una rutina de ejercicio el hipocampo no solamente la almacena sino que ayuda a que el cuerpo usted pueda hacer automáticamente una rutina sin mirarla mucho simplemente con poca información hacer rutinas complejas de ejercicio ahora bien ¿qué pasaba con estos choferes cuando eran despedidos cuando se retiraban cuando dejaban de trabajar como taxista el cerebro volvía a la normalidad o sea que prácticamente ahí el cerebro funcionaba o el hipocampo funcionaba como un músculo que mientras usted más lo ejercita mientras más lo ejercita pues más fuerte se pone más crece o sea que es el mismo principio incluso muscular eso eso es sumamente interesante aquí tienen un pequeño dibujito de la neurona donde usted ve aquí la dendrita verá las conexiones pequeñas que hay este es el soma aquí aquí usted va a ver el axón estos son otros elementos nódulos de raviel y aquí está la mielina que hace que que las conducciones se muevan lo que hace que un axón envíe información rápidamente es en la mielina que está en estos en lo que se llama los nódulos de raviel y esto es aquí verdad aquí puede ver que aquí puede parecer a simple vista que una un axón se está conectando con otras dendritas pero la realidad es que no es que esto es esto es el axón esto es una una dendrita y este espacio es donde no se tocan pero aquí están las vesículas sinápticas donde dentro de las vesículas sinápticas están los neurotransmisores como la dopamina por ejemplo otros datos fundamentales sobre el cerebro la meta primordial del cerebro es la supervivencia eso nuestro cerebro funciona cada día para sobrevivir y sobre y usted no piense como en los tiempos donde pues me come un tigre sino por ejemplo usted está guiando y usted ve que un carro se le va para encima que usted se lo evade eso es tratar de sobrevivir usted ve que alguna persona lo insulta y usted le devuelve el insulto o usted huye o simplemente lo ignora eso es una manera de sobrevivir así que la supervivencia tenemos que contextualizarla a nuestra vida pero los seres humanos trabajamos utilizando nuestro cerebro para manejar esas amenazas que tenemos día a día de diferentes formas lograrnos alimentar para mejorar la supervivencia y mantenernos seguros para no morir así que aquí básicamente lo que trabajamos es controlando las respuestas de amenaza que atentan contra nosotros de diferentes maneras desde la vida la psiqui etcétera y las de seguridad o de recompensa las respuestas de recompensa que es yo trabajo cobro como o yo me alimento y me siento satisfecho o yo tengo una casa donde siento que si hay un huracán no me voy a morir o yo hago las cosas bien para que se me refuerce bien psicológico o sea los seres humanos funcionamos con esos dos esquemas o sea nuestro cerebro maneja esos dos esquemas como disminuir las amenazas y como tratar de fortalecer la la recompensa ahora bien esas respuestas de amenaza las respuestas de amenaza algunas veces ¿verdad? suenan como peligrosas como malas como negativas pero es falso son respuestas de supervivencia por ejemplo si yo voy caminando y veo una sombra de momento bien cerca de mi puedo pensar que me van a atacar eso eso inmediatamente activa mi sistema parasimpático de manera tal bueno simpático y parasimpático ¿verdad? sobre todo levanta mis niveles hormonales mis niveles hormonales por ejemplo levanta la hormona cortisol que está asociada con el estrés y con la ansiedad pero también levanta la adrenalina que la adrenalina va directamente a mis músculos y puede que me hagan echar a correr para salvarme así que las respuestas de amenaza son importantes para la supervivencia primero se activan más rápido son más fuertes duran más ¿por qué? porque tratan de proteger nuestra integridad física y mental aumenta nuestros latidos del corazón por eso si nosotros vivimos en constante paranoia ¿verdad? eso puede llevarnos a mantener nuestras respuestas de amenaza constantemente activadas y eso puede afectar nuestra salud sobre todo a nivel cardiovascular aumenta el cortisol que el cortisol hace que el metabolismo sea mucho más lento pero al mismo tiempo nos permite generar reacciones rápidas disminuyen la dopamina o sea usted va a sentir miedo temor levantan también activan el sistema límbico donde por ejemplo al activarse la amígdala usted puede tener mucho miedo mucho terror y eso general respuestas de huida usted huir también se puede congelar se puede frisar se puede quedar paralizado o enfrentar el estrés son las famosas reacciones de sello de selgie ¿verdad? como se le llamaba las reacciones de estrés de selgie que son pura supervivencia y usted me va a decir pero venga acá si tú te quedas paralizado pues usted se puede quedar paralizado en un momento ¿cuántas personas se han salvado de un tiroteo que alguien se cayó se tiró al piso se hizo el muerto y esa fue la manera en que respondió al estrés y al hacerse el muerto lo dieron por muerto y esa persona se levantó se recuperó y se fue así que la capacidad cognitiva y afectiva ese cerebro integrado que tenemos va a aprender a negociar a través del aprendizaje y la experiencia cómo maneja esta respuesta de amenaza ahora hablando de la respuesta o volviendo continuando con la respuesta de amenaza y recompensa los circuitos de amenaza nos preparan para manejar estos peligros como les mencioné respondiendo de manera rápida aumentan los latidos del corazón a nivel del sistema simpático y parasimpático el flujo sanguíneo y la oxigenación para que uno pueda manejar la respuesta aquí dije enfrentamiento huida pero también paralizarse la activación de la hormona cortisol el problema con el cortisol es que como hace que el metabolismo se torne lento pues una persona en su trabajo que está constantemente estresada porque el estrés también depende de la interpretación que nosotros hacemos yo por ejemplo puedo pensar que tengo un jefe malo pero el otro compañero de lado dice que su jefe es bueno o dos personas haciendo el mismo trabajo uno no le gusta y lo odia y el otro le encanta muchas veces estas respuestas de amenaza van a depender de la interpretación que nosotros le damos y por eso es que usted ve que hay unas personas que son que usted dice de momento contra pero porque esta persona está tan estresada si a mí en su trabajo si yo hago el mismo y me gusta y que eso es algo bien importante por eso es que en el caso de la psicología industrial organizacional es bien importante como nosotros evaluamos las respuestas de amenaza de un empleado y las de recompensa sobre todo en el caso de nosotros los psicólogos industriales que nos hablan de las organizaciones nos hablan de las teorías de motivación y cómo hacer que la gente motive para que se sienta bien en el lugar de trabajo produzcan más etcétera etcétera es bien importante nosotros entender la respuesta como los seres humanos interpretan o sea cada individuo interpreta su contexto de trabajo porque la medida que usted sepa eso sabe cómo activar las respuestas de recompensa y cómo disminuir las respuestas de amenaza según las interpretaciones que esa persona da del contexto de trabajo donde está eso es bien 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 importante ahora cuál es la función principal del cerebro predecir sino autoanálice lo que parece usted todos los días usted se levanta tratando de predecir qué va a pasar en su vida desde lo que se va a poner cómo va a estar el día y basado en eso vestirse o cómo va a estar el día en términos de si me voy más temprano porque va a llover y me coge el tapón o si voy para tal sitio va a haber más tapón por tanto tengo que madrugar usted se levanta todos los días tratando de predecir qué quiere hacer o qué va a hacer no se levanta totalmente en automático simplemente porque hay si hay respuestas simples y automáticas que nosotros le llamamos heurística más tarde hablaremos de eso por ejemplo usted no hace un análisis crítico ni analiza profundamente cómo se va a amarrar los zapatos usted simplemente se pone el zapato ya usted sabe hacer el nudo lo amarró lo amarró bien y se fue eso es una heurística de pensamiento simple ¿por qué? porque el cerebro para consumir menos energía necesita desarrollar heurística usted por ejemplo invierte tiempo pensando qué se va a poner pero no invierte tanto tiempo planchando lo que se va a poner porque ya usted tiene una heurística de cómo planchar así que el cerebro se divide entre lo que es sistema 1 y sistema 2 eso es una teoría del doctor Daniel Kahneman y el doctor Bershke que ganaron un premio Nobel por estudiar los circuitos decisionales del cerebro del ser humano y el cerebro busca ahorrar energía a través de dos sistemas el uno que es simplemente el sistema para yo desarrollar reglas básicas y sencillas para no desgastar el cerebro sino lograr ser efectivo sobrevivir evolucionar reproducirme de manera simple y el sistema 2 que es mucho más complejo es analizar usted puede estar analizando críticamente qué se va a poner para una actividad me pongo esto me pongo aquello me pongo lo otro pues porque tiene que estar de acuerdo a la actividad y eso es sistema 2 porque es es pensamiento complejo pero sistema 1 es como yo voy a planchar como yo me amarro los zapatos como incluso si yo me voy a si yo me maquillo simple todos los días o de una misma manera eso se convierte en una heurística de sistema 1 ahora si yo voy para una actividad suntuosa donde yo voy a quiero lucir espectacular me van a tomar fotos voy a estar expuesto voy a usar otro tipo de maquillaje más complejo tengo que pensar pues cómo me voy a maquillar etcétera etcétera eso es sistema 2 así que el cerebro como máquina predictiva busca predecir a corto mediano y largo plazo pero también busca maneras bien fáciles de ahorrar energía porque el cerebro realmente bueno me estoy adelantando pero el cerebro consume cerca el cerebro nada más nada más como órgano consume entre un 20% en promedio o sea por ejemplo usted es una profesora universitaria o bien analítico o bien investigador alguien que está constantemente lucubrando pensando su cerebro va a pensar mucho más va a invertir mucho más energía de un 20% pero en promedio una persona promedio invierte un 20% de su energía así que esa máquina predictiva es poderosa y gasta y gasta ahorita cuando hablábamos de sistema 1 o sistema 2 cuando decimos aquí primero el cerebro va a invertir mucha energía en detectar eventos que estimulan los circuitos de amenaza y recompensa eso es clave porque hay un poquito Freud no se equivocaba cuando hablaba de que somos hedonistas ¿qué significa ser hedonista? pues que buscamos generar placer nos gusta que nos vaya bien y minimizamos el dolor eso es el hedonismo usted maximizar el placer y disminuir el dolor pues en cierto modo queremos disminuir la aparición o la estimulación de los circuitos de amenaza pero queremos estimular las mayores recompensas sentirnos bien comprar cosas que nos gusten estar con gente que nos encanta ese tipo de cosas ahora bien ahorita cuando habla del sistema uno y dos se ata al segundo punto del cerebro como máquina predictiva el cerebro trata de predecir eventos de forma consciente e inconsciente cuando yo estoy haciendo algo de manera consciente estoy invirtiendo mucha más energía estoy analizando eso es sistema dos de manera inconsciente usted inconscientemente amarra sus zapatos usted inconscientemente se los pone usted se cambia muchas veces de manera bien inconsciente usted no analiza profundamente como usted se pone un pantalón o una falda o como incluso cuando usted aprende a hacer una corbata usted no se no analiza críticamente como se pone la corbata simplemente aplica la técnica y ni se lo cuestiona eso es sistema uno por eso es que el cerebro se amarra a sistema uno y sistema dos ahora bien el cerebro hace predicciones que ayudan en la toma de decisiones para evitar utilizar una una energía innecesaria el cerebro es medio vago y también el cerebro es economista le gusta economizar también claro el cerebro trata de buscar la mayor información posible para poder predecir y muchas veces ahí es donde vienen los errores de predicción cuando usted el cerebro es maravilloso pero el cerebro es prejuiciado el cerebro es emocional en su mayor parte de los casos trata de validar sus hipótesis a priori hay veces que se proyecta como objetivo pero no lo es porque ya trata de confirmar las hipótesis con los datos busca los datos para acomodarlos a su hipótesis esa esa es la naturaleza del cerebro por eso es que en el campo de la investigación científica ha habido muchos filósofos que han cuestionado la objetividad como concepto está el concepto de objetividad de que yo tengo que mirar los datos y analizarlos como tal sin apasionamientos y sin emociones porque la realidad es que la gente por lo general si tiene ya un prejuicio si ya tiene una hipótesis que quiere probar acomoda los datos esa hipótesis por eso es que incluso dentro de la filosofía y no esta no es la clase para ello pero hay un filósofo que se llamaba Karl Popper que él hablaba de que las hipótesis tenían que ser falseables o la falseabilidad de la hipótesis que eso significa que cuando a usted le enseñan en el curso de experimental de psicología experimental que usted tiene que tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna y que usted tiene que rechazar la hipótesis nula ¿qué significa rechazar la hipótesis nula? la hipótesis nula es la hipótesis que usted quiere probar la hipótesis que usted quiere probar por tanto usted la tiene que tratar de rechazar o sea el negocio de un investigador es tratar de rechazar en lo que cree no en lo que no cree ¿por qué? porque entonces si yo quiero si yo no trato de rechazar mi propia hipótesis pues ¿qué voy a hacer? acomodar los datos a mi hipótesis y así es fácil porque usted puede construir toda una mentira teórica toda una teoría falsa alrededor de datos que usted agarra por los pelos los junta y dice no estos datos validan mi hipótesis no Popper nos dice usted tiene que trabajar fuerte para que usted niegue lo que usted cree que pruebe que su hipótesis no es no es la correcta por tanto la tiene que rechazar así que pues esa es la naturaleza ¿verdad? del pensamiento científico porque si no entonces usted termina probando sus propias teorías y por eso tenemos mucho plagio tenemos gente que se ha inventado los datos para validar una teoría o esos son los casos más extremos o gente que acomoda los datos a su teoría y ahí pues básicamente se les olvidó que tenemos el buen científico tiene que buscar rechazar sus propias hipótesis primero que todo ahora el cerebro sigue siendo una máquina de buscar información lo importante es que tiene que ser una máquina para poder usar adecuadamente la información y que pues le permita sobrevivir adaptarse y reproducirse hace un ratito dije que el cerebro era aragán era medio vago era medio maceta como diríamos nosotros pero hay una razón particular hay una razón particular por ejemplo el cerebro constituye un 2% del peso del cuerpo humano yo peso hoy unas 223 libras y mi cerebro pesa 2.7 cerca de un 2% 2.87 va a poner 3 libras pesa prácticamente casi el 2% pero usa el 20% de nuestra energía es un gran es un músculo que constantemente está en operación incluso cuando está durmiendo por ejemplo usted puede estar dormido y sus brazos los músculos de sus brazos piernas hombros están casi en utilidad pero su cerebro está trabajando en ese proceso está soñando en algunas veces también está a nivel celular está eliminando material excesivo está desecho está eliminando desecho las clias lo están lo recogen y lo sacan están muriendo neuronas y están naciendo nuevas todo eso ahora el cerebro necesita energía a través de la comida sobre todo lo que son carbohidratos calorías proteínas azúcar que los transforma posteriormente en glucosa o azúcar y también necesita grandes cantidades de oxígeno en el cerebro el cerebro necesita muchísimo oxígeno por eso es que cuando una persona deja de recibir oxígeno en su cerebro se le declara como muerte celular eso está bastante documentado el mismo busca conservar energía por lo que se comporta de forma lenta y vaga el cerebro es vaguito para unas cosas así que esa manifestación de usted que dice ay no quiero pensar el cerebro le está mandando un mensaje no quiero no piense pues claro usted también cognitivamente puede retar al cerebro lo que pasa es que hay veces que también la inversión de energía ha sido mucha por ejemplo cuántas veces usted ha querido estudiar porque tiene el compromiso de salir bien en un examen y lamentablemente ha estudiado tanto que ya su cerebro necesita descansar y le da un mensaje y le dice no no puede más ¿por qué? porque realmente ya se hace difícil el retener la información el poderla manejar uno se duerme y realmente el cerebro nos manda mensaje por eso ¿por qué? porque trabaja en un proceso de conservación de energía y decimos pago porque trata de buscar maneras de economizar y por eso es que genera las rutinas que le había mencionado las rutinas de sistema uno o las heurísticas y funcionar bajo la ley del mínimo esfuerzo claro cognitivamente lo bueno en el caso nuestro este planteamiento de la conservación de energía es bien en general pero va a depender también de la necesidad que tenga el individuo si yo tengo que estudiar voy a darle duro a ese cerebro y voy a tratar de sacarle el máximo si yo tengo hambre y necesito buscar alimento voy a tratar de buscar de darle duro al cerebro para tratar de buscar alimento o sea que va a tener el cerebro va a necesitar de nuestro esfuerzo muchas veces para empujarlo así que si el cerebro usted lo deja solito operar va a ser vago va a ser lento pero si usted tiene necesidad de que satisfacer usted empuja ese cerebro porque usted es el dueño de él pero es un órgano que su tendencia es lento es a metabolizar la información y la sobre todo la energía lentamente ahora importante el mundo del trabajo ha cambiado pero el cerebro no nos dice Scarlett la autora del texto de la clase que las demandas del mundo del trabajo funcionan a una velocidad mayor que la forma en que el cerebro procesa y maneja estos cambios o sea la economía de por sí por ejemplo usted ve que las organizaciones están constantemente modificando sus procesos de operación sus técnicas de venta sus tácticas de distribución para que para competir en un mercado y lograr más ganancias eso no pasaba hace 300 mil años atrás donde vivíamos en tribu cazábamos en tribu en grupos para comer recogíamos frutos y sembrábamos y nuestro cerebro está o sea no ha crecido en tamaño desde ese tiempo ahora bien si si en comparación con nuestros antepasados y los primates que son nuestros primos si el cerebro ha crecido si ha eh ha crecido y eso eso también tiene un resultado importante ahora siguiendo con lo de las demandas del mundo del trabajo según nos dice Scarlett uno tiene que evaluar esos ambientes y tratar de atemperarlos al comportamiento del cerebro que eh un supervisor un líder tiene que saber cuando impulsar un cambio y cuando tratar de mantener el status quo para que la gente no se queme en términos cerebrales o sea claro lo que está pasando lo que está pasando es que las compañías se están tornando tan competitivas que están creando la necesidad de que el cerebro se adapte más rápido y eso es lo que va a pasar posteriormente que estamos tratando de que nuestros líderes entiendan que nuestro cerebro no corre a la misma velocidad que todo un sistema económico ni social complejo pero que también nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir nos va a llevar a que el cerebro vaya generando diferentes tipos de aprendizaje continuo diferentes conexiones neuronales y que aprenda más rápido de lo que se aprendía anteriormente y que eso es otro otro dato ahora aún así teniendo un 29% más de corteza cerebral que los primates nuestro cerebro no no funciona a la velocidad de cómo funciona la economía los sistemas sociales etcétera o sea por eso es que usted ve tanta resistencia al cambio y ahí tenemos que la vamos a ver más adelante como con algunas estrategias podemos ayudar a que el cerebro de nuestros empleados y el nuestro maneje mejor los cambios ahora bien es interesante como el 29% de nuestra corteza cerebral es mayor que la de los primates y como simplemente ese 29% genera las maravillas que genera el ser humano un primate un mono no puede crear la computadora que yo estoy usando en este momento para grabar esta clase ni el software para hacerlo ni el micrófono que estoy usando eso se debe a ese 29% el 29% que tenemos por encima de en términos del la de la del grosor del cerebro en comparación con los primates es el que nos ha llevado a construir grandes cosas pero también a destruir grandes cosas o sea que es peligroso pero un mono no puede construir una casa como la construimos nosotros un edificio un ser humano sí así que es la evolución nos ha dado una ventaja si las podemos manejar así por ejemplo nos ha enseñado a crear el método científico que ha ayudado a que podamos sobrevivir sobrevivir plagas esta pandemia que por ejemplo ya empezamos a vacunar ya apareció la vacuna ya estamos vacunando con la pandemia del COVID-19 ya que en otros tiempos tenían que morir millones si ustedes creen que han muerto muchas personas en épocas anteriores han muerto muchas más personas en proporción como habitantes de los que han muerto en estos tiempos debido a que debido a ese 29% que ha generado la capacidad de nosotros a través de la ciencia de tratar de controlar ciertos aspectos de la naturaleza así que eso es bien importante ahora en términos parte de ese 29% ha permitido un crecimiento contenido en la corteza prefrontal que es vital para las organizaciones hoy en día el que nuestra corteza prefrontal esté activada va a ayudar a la toma de decisiones al pensamiento conceptual las ideas la planificación el análisis y la construcción de nuevos paradigmas para hacer las cosas distintas así que el reto que tenemos en el campo de la neurociencia organizacional es enseñarle a las organizaciones a los miembros de las organizaciones como usando el cerebro podemos capitalizar mejor y ser más productivos ahora lo mencionamos por encima pero ahora profundizamos un poco la neuroplasticidad la neurociencia nos ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de reestructurar sus conexiones neuronales ante nuevos retos y situaciones o sea tenemos la capacidad de 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 coaprendizaje pero también mega aprendizaje o sea aprender a aprender tenemos la capacidad de aprender a aprender eso no lo tienen las especies porque yo estoy aprendiendo la que es una un área incluso de la filosofía la epistemología porque yo sé lo que sé porque yo sé que una neurona dispara y conecta con otra porque yo sé eso que pedazos de conocimiento me llevan a concluir eso pues que pasa la neurociencia nos ha enseñado que nosotros podemos aprender y reaprender continuamente que esa es la gran ventaja además de que hemos dicho que el cerebro es pago que consume que consume el 20% que es un 2% en comparación en peso y constitución con el cuerpo completo hemos dicho muchas cosas del cerebro que se pueden interpretar como que el cerebro es pago pero el cerebro tiene unas capacidades increíbles como la de aprender reaprender usted puede aprender algo hoy y mañana olvidarlo y aprender otra cosa nueva o puede añadir conocimiento nuevo al que antes tenía o sea que la neuroplasticidad es maravilloso porque podemos a través de la vida y sobre todo a través de la vida una cosa interesante Albert Einstein desde pequeño le gustaba practicar el violín y era bueno en violín pero en la medida que se fue internando en el campo de la física y de las ecuaciones y de las matemáticas abandonó la práctica por estar tocando violín constantemente pero curiosamente ya en sus últimos años ya cuando había publicado esta teoría ganado el premio Nobel la teoría de la relatividad y todas estas cosas retomó la enseñanza del violín y generó nuevas conexiones neuronales que lo hicieron ya en la edad sobre los 70 años lo convirtieron en un virtuoso del violín él sabía él sabía pero se pulió tanto a través de generar nuevas conexiones neuronales que tocó hasta con la sinfónica de la universidad de Princeton ese era Einstein o sea igual nos pasa a los seres humanos que no importa el tiempo hay ocasiones donde por ejemplo yo de pequeño no me gustaba hacer nada que tuviese que ver con construcción aprendí pues para sobrevivir ¿verdad? y cuando tuviese mi casa arreglar cosas que no tuviese que pagarle a otro para que lo hiciese ya después de mayor ahora me ha gustado esto un poco más de la construcción y de cómo reparar y hacer cosas nuevas y pues estoy aprendiendo a hacer cosas que algunos expertos me dicen wow estás estás hecho un duro haciendo esto poniendo mosaico que esto yo lo hago bien y pues mi cerebro está generando nuevas conexiones igual que le va a pasar a ustedes eso es lo que se llama como o se le llama neuroplasticidad y esta plasticidad comienza desde chiquito o sea por eso es que se habla algunos expertos sobre todo en el área lingüística dicen que un niño pequeño puede aprender tres, cuatro lenguajes cuando están pequeñitos se le hace mucho más fácil que ¿por qué? porque esas neuronas como decíamos el cerebro nace con más o menos la misma cantidad de neuronas pero están son mucho más pequeñas y las neuronas más pequeñas se conectan más rápido por tanto aceleran esas conexiones neuronas aceleran el aprendizaje facilitan por otro lado que se genere lenguaje también esta plasticidad y lo mencioné hace un ratito ayuda a compensar cuando las personas tienen lesiones accidentes que tienen lesiones en el cerebro o por problemas en el nacimiento como personas que nacen con problemas de soldera pues pueden compensar siendo mucho más ágiles leyendo los labios por decirle algo y también se ha encontrado que los adultos logran una mayor plasticidad en el desarrollo socioemocional o sea que desarrollan mayor inteligencia emocional a través del tiempo también continuando con la neuroplasticidad el cerebro va a cambiar de acuerdo a las experiencias vividas el pensamiento usted puede sus conexiones neuronales pueden cambiar incluso pensando y aprendiendo continuamente ahora en el proceso de aprender algo nuevo también usted genera conexiones sinápticas y actividad mental que eso es sumamente interesante no meramente hacer pero la práctica mental y la práctica psicomotora ayudan a crear conexiones más fuertes así que por eso es que el cerebro la capacidad del cerebro para mejorar una destreza o tarea va a depender de la práctica y eso un poco se trata a lo que es la ley de Hebb que plantea que las neuronas que disparan juntas se mantienen conectándose fuertemente o sea las neuronas disparan juntas y siguen disparando juntas y se siguen creando conexiones o ramificaciones fuertes en el cerebro que por eso es que si usted aprende bien una tarea la aprende bien 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 la deja de hacer como le pasó a Einstein que aprendió violín lo dominaba tomaba clases lo disfrutaba dejó de hacerlo por mucho tiempo y cuando volvió en sus últimos años se convirtió en un virtuoso porque ya había unas conexiones que estaban establecidas ahí que probablemente estaban latentes o media débiles o quedaban algunas de ellas pero se fueron fortaleciendo con la práctica por eso es que también las conexiones que no se utilizan el mismo cerebro poco a poco las va descartando sobre todo si no son conexiones fuertes así que básicamente este es una breve introducción de algunos aspectos importantes en el cerebro que nos van a servir para movernos en los próximos capítulos sobre cómo aplicar los principios del cerebro al comportamiento en las organizaciones que nos que nos van a hacer que nos van a hacer